En el lago Hu muestra todo su esplendor la naturaleza, pero un peligro se cierne entre la maleza. A los inocentes niños que tranquilos acampan, el Grinch les prepara montones de trampas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡no Within! ¡háhá ¡Gracias! 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 ¡Ouch! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Max! 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 ¡Venga, Max!